Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al Dr. Ricky Luis Pérez, que es cirujano vascular y que tiene su consultorio en la ciudad de Manterrey ya con seis años de experiencia. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Muy bien, saludos a todos y pues comencemos con esta entrevista. Muchas gracias. Su tema se me hace muy interesante. Creo que en México falta un poquito más de información sobre su tema y empecemos por esto. ¿Cuál es la diferencia entre un cirujano vascular y un angiólogo? Mira, el angiólogo y el cirujano vascular aquí en México está compartida la especialidad, pero aquí en México angiología y cirugía vascular realmente es una especialidad que pues está unida. Entonces en México el término correcto sería cirujano vascular. El término correcto sería angiólogo y cirujano vascular porque realmente en nuestro título universitario dice angiólogo y cirujano vascular. Es el término correcto, pero la gente luego nos dice angiólogos, también es habitual escucharlo. Y ya entrándonos en el tema, ¿qué es la insuficiencia venosa? Mira, la insuficiencia venosa, vamos a aclarar, el sistema de la circulación incluye el corazón, las arterias y las venas y unos vasos muy chiquitos que se llaman capilares. A grandes rasgos el corazón bombea la sangre y a partir de las arterias las distribuye en todo el cuerpo hacia los tejidos. Y de los tejidos de regreso es llevado por las venas. Arteria y venas nunca se comunican, sí forman parte de la circulación. Y esto es una circulación unidireccional. ¿Por qué es importante? Porque si la sangre va hacia los pies, tiene que también regresar. Entonces las venas o la función de las venas es regresar la sangre o todo de los tejidos hacia el corazón. Y tiene que hacerlo en una sola dirección. Para eso nos ayudan de unas válvulas que son como nidos de golondrina, que evitan que se regrese o se estanque la sangre en las piernas. Si no hubiera estas válvulas o esta función de las venas, pues la sangre se quedaría en las piernas nada más. Entonces la función de las venas es regresar la sangre, en este caso de las piernas, por ejemplo, de los pies hacia el corazón en una sola dirección. Cuando esas venas ya fallan, esas válvulas ya no tienen función o decimos insuficiencia valvular, tenemos algo que se llama insuficiencia venosa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque básicamente la sangre se queda acumulada en los pies. Y es importante porque esto es lo que manifiestan los pacientes. Como se llena de sangre, se queda encharcado, manifiestan hinchazón, pesadez, cansancio, sobre todo al final del día, mejoran si levantan los pies porque la sangre retorna por gravedad. Entonces, todas estas son molestias que están asociadas a la insuficiencia venosa. Y pues es importante que lo vea el angiólogo, sobre todo porque ahorita ya tenemos la oportunidad de hacerles el estudio de ultrasonido vascular en el consultorio, en la misma consulta. ¿Generan dolor? O sea, cuando alguien tiene algún problema en las venas o las venas muy marcadas o algo por el estilo, ¿genera algún tipo de dolor? Sí, sí puede generar un dolor. Las personas piensan que es normal, sobre todo porque en esta enfermedad, que sí le puede dar a jóvenes, a niños también, es más frecuente en pacientes mayores de 65 años porque esas válvulas que comentaba se van degenerando con el tiempo. Entonces, sí pueden tener dolor, que es un dolor sordo y que está asociado a hinchazón, pesadez, cansancio, sobre todo al final del día. Aquí tengo una duda que igual hay nada que ver, pero, por ejemplo, cuando la gente practica o hace fisicoculturismo o algún tipo de deporte, que se le marcan las venas de los brazos o de las piernas, ese tipo de, no sé decirle, patología o esa formación o las venas de esa manera, ¿es algo que puede ayudar a una persona que trae inflamación en las venas o esto o lo otro, o de ahí se deriva o nada que ver? ¿O es otro sistema totalmente aparte? Sí, es una muy buena pregunta porque, fíjate, también es curioso que los deportistas piensan que no se van a enfermar y también tienen como ese apagado, ese chip de que, ah, si tengo algo, pues no acudir. Pero sí, realmente, si la vena está funcionando bien, no le va a dar problemas o no tiene por qué tener problemas. Si se hace grande, no sería un problema. Sería un problema si la vena no lograra sacar la sangre de los tejidos, estuviera regresándose. Entonces, sí tienen molestias, sí tengo pacientes que son muy deportistas, pero que tienen estas molestias. De hecho, piensan que es normal porque hacen las actividades y hay un cansancio normal o esperado después de hacer una actividad. Eso sí es normal, sobre todo si les gusta hacer muy fitness, es esperado que tenga cansancio. Pero cuando ya tiene cansancio que, por así decirlo, ya es más molesto, debe haber un cansancio, por así decirlo, normal y dividirlo en un cansancio que ya es más patológico, más de que tiene que hacer otras actividades, que no se recuperan, que si, por ejemplo, eleva los pies y después de eso continúa con esas molestias o cuando esas molestias también se dan. Cuando uno está haciendo ejercicio, en realidad ya es como el parámetro para dividir, ya que eso no es normal. Porque si ya tiene insuficiencia venosa, va a tener dolor en las piernas o todo hinchazón, pesadez, cansancio. Y pues sí, sería conveniente que se valorara con un trasonido. Pero ahí el dilema sería que si ya tiene molestias, sí recomendara que acudiera con el angiólogo. Y luego, por ejemplo, igual otra pregunta que a lo mejor en el caso. Pero cuando sobretrabajan las venas, supongo que la vena se hincha tanto, o sea, es muy notoria o crece por pompeo de sangre que está requiriendo ese músculo y todo ese esfuerzo y hace que la vena crezca para poder nutrir el músculo y que crezca. Pero si ya la persona, en este caso, creció el músculo y creció la vena y ya le baja el nivel, ¿esa vena ya se queda atrofeada, así toda arrugada, ya regresa a su forma original? Mira, es una muy buena pregunta. Hay que recordar que el cuerpo humano realmente es sabio. Las cosas que no ocupa las va atrofiando. Y eso lo vemos muy frecuente cuando, por ejemplo, un niño se fractura, pues queda con sus músculos muy chiquitos. Es una muy buena pregunta porque, al final de cuentas, la vena se hizo más grande porque estaba requiriendo más sangre y tiene que sacar más sangre de los músculos. En el momento en el que deja de hacer ejercicio, la vena tiene que hacerse más chiquita. Aguas, porque realmente no todas las venas que están muy dilatadas están enfermas y no todas las venas que están chiquitas están sanas porque, al final de cuentas, las válulas, si ya se degeneraron, si ya no funcionan, a pesar de que esté chiquita, puede dar problemas. Y eso es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes más de 65 años o de la tercera edad que piensan que porque tienen unas venas muy chiquitas no tienen enfermedad venosa. Como no se les notan las várices normales, que no tienen molestias. En realidad, sí tienen molestias de hinchazón, pesadez, calsancio. En realidad, ahí veo frecuentemente que los pacientes están arrumbados en un venconcito. ¿Por qué? Porque estas molestias en pacientes de la tercera edad hacen que no quieran ya caminar, no pueden estar mucho tiempo de pie. Esta enfermedad, si bien es difícil que te den problemas, nada más te dan molestias en las piernas, a largo plazo sí va a mermar una calidad de vida. Y de hecho, vemos un fenómeno que antes nos interesaba a los médicos, mucha esperanza de vida. Y no nos preocupamos por la calidad de vida de los pacientes. Ahorita ya vemos la mayoría de los médicos que yo trato o con los que conmigo, vemos que también, aparte de la esperanza de vida, también hay que optar por calidad de vida. Entonces, esta enfermedad a largo plazo sí va a mermar la calidad de vida. ¿Y qué va a hacer? Estos que tienen insuficiencia venosa van a caminar menos, sus músculos se van a atrofiar, hablamos de las atrofias, los huesos también se van a atrofiar y esto nos va a condicionar a que si están caminando, como sus músculos ya son más débiles, sus huesos ya están más débiles, provoca una caída. Y las caídas pueden ser fatales en pacientes de la tercera edad. Eso que comenta, o sea, el nombre lo dice, insuficiencia venosa. Las venas no tienen la suficiente calidad para abastecer o nutrir los músculos, los huesos, tu sistema. Entonces, pues, obviamente va a empezar a deteriorar. Y eso era la parte de la siguiente pregunta que le tenía dos preguntas. ¿Cuando alguien padece de insuficiencia venosa, le afectan algunos órganos en específico o algunas partes del cuerpo en específico? ¿Y si es algo que es hereditario o es más de mujeres? Ok, mira, en cuanto a los órganos, virtualmente todos los órganos tienen venas. Y virtualmente todos los órganos podrían ser afectados por la insuficiencia venosa. Simplemente que entre más cerca estás del corazón, menos molestias pudieras tener de las venas. Porque el corazón también ayuda a succionar la sangre. Entonces, los problemas de la circulación a grandes rasgos son mayores o más frecuentes entre más alejado estén del corazón. ¿Y cuáles son los sitios más alejados del corazón? Las piernas. Entonces, son los sitios donde tenemos más problemas de circulación, tanto arteriales como venosos. Entonces, las venas sí van a alterar el órgano en donde estén afectando. Ahora, si es más frecuente en mujeres, ¿por qué? Porque en cuanto a hormonas, estas hormonas predisponen a que se atropen un poco más las venas. Y si es más frecuente en mujeres, sobre todo mayores de 65 años, también las que estuvieron mucho tiempo embarazadas. Muchos en el embarazo también pueden predisponer a que se formen esto. Y pues es marcado por las hormonas. Y ahí, doctor, cuando va con la persona que siente la hinchazón en las piernas, el malestar y todo eso, que la vena se vea así como se les ve en ocasiones que se parece telaraña, ¿eso también es un indicador o eso no está relacionado con esto? Es muy frecuente que piensan que si no tienes arañitas o no tienes varices, no tienes enfermedad. No, eso es independiente. De hecho, las arañitas están asociadas a que un tercio de los pacientes que tienen arañitas pueden tener insuficiencia más profunda, por decirlo, de venas que están más profundas y que no hay una evidencia. Entonces, esos dos tercios de pacientes que tienen enfermedad venosa sin arañitas, son los pacientes que luego no llegan a acudir tan rápidamente. O se les dan medicamentos y es un punto que hay que tratar, que realmente hay un abuso de venotónicos o medicamentos para las venas. Realmente no son curativos. Realmente nada más fallan una molestia o las molestias. Son como si fueran analgésicos de venas. Pero, ¿y le ha tocado a algún fisicoculturista así que le haya llegado que ya no tenga las venas tan ponchadas y así? ¿Y cómo le ha tocado con ellos? Mira, me ha tocado de enfermedad de las arterias y de las venas. Sí hay muchos deportistas, maratonistas, hacen el Iron Man, etcétera, etcétera, que obviamente llega un punto en el que estas personas que son muy fitness ya no hacen o dejan de hacer ejercicio. Entonces, todos somos humanos y vamos a tener enfermedades de todo el cuerpo o todas las que decimos que son degenerativas. Y la enfermedad venosa es una de las que son degenerativas. Al final de cuentas, yo creo que todos vamos a padecer una insuficiencia venosa. Y este tipo de pacientes tienen como la idea de que como fueron muy deportistas, no se van a enfermar. Entonces, sí es frecuente verlos. Y hay una anécdota que quisiera compartir de una paciente dentro de los 20 años que tomaba proteínas y le recomendaron. Está bien, no pasa nada, pero alguna vez le hicieron una broma. Cada proteína, dicen una o dos cucharadas. Bueno, le invitaron, pero le dieron el líquido y le dieron 10 veces más la dosis en vez de una cucharada. Nada más por poner un ejemplo, le pusieron 10 cucharadas y le di un episodio de que se le inflamaron todas las venas del cuerpo. Y ahorita que dice, o sea, bueno, lo ha mencionado un par de veces que la gente le saca a la cirugía. ¿Cómo es una cirugía para tratar insuficiencia venosa? ¿O por qué le sacan? Bueno, a mí me dice, y yo lo único que me imagino es de que ni te abren, que por una vena ande a meter y mete un catéter o algo así. O sea, no sé. ¿O qué es la cirugía para cuando tienes insuficiencia venosa? Mira, vamos a dividirlos por tratamientos invasivos. Ya la cirugía la vamos a dividir como ya con asesino de incisión. Entonces, estos tratamientos invasivos se dividen básicamente en tres grupos. Cerrar la vena, o sea, colapsarla completamente, desviar la sangre, por así decirlo, que no se encharque la sangre ahí, y quitarla o removerla completamente. La cirugía, por así decirlo, que se hizo al principio, es quitarla, la sapenectomía, la que te abrían y quitaban la vena completamente. ¿Por qué se quita una vena? Pues ya no está funcionando. ¿Y qué te dejaban en su lugar? No, no se dejaba nada. Hay que dejarlo en claro porque muchas personas dicen, bueno, si me quitas esa vena, me va a dar problemas de la circulación. No, porque partimos de que esa vena ya no está funcionando. Y podríamos dejarlo ahí porque no está funcionando. El problema es que la quitamos porque tiene problemas. Entonces, quitamos o proponemos eso para solucionar el problema, no para ver que esté funcionando. No hay forma de reparar esas válvulas. No hay forma de reparar esas venas. Entonces, se quita para resolver el problema o las molestias. No le va a confundir ningún tipo de circulación o problemas de la circulación porque realmente la vena ya no está funcionando. Mencionó tres, o sea, el más erosivo y luego los otros dos. ¿Cuál sería? ¿El láser? La explosión incluye el láser, radiofrecuencia o la escleroterapia. La escleroterapia es inyectar un medicamento dentro de la vena y es algo que mostrar porque aquí en México es muy frecuente que lamentablemente no estoy orgulloso de eso, de que se pirateen medicamentos o que se apliquen medicamentos piratas. En realidad, también es algo lamentable que hay que ver que el medicamento que se aplique sea original, que tenga registro sanitario. Es como hablábamos de los médicos que sí tienen regulaciones y demás. Bueno, también los medicamentos deben tener regulaciones a partir de Cofepris y deben tener un registro sanitario y eso hay que revisar. Cada paciente, yo les digo, ¿sabes qué? Solo hay dos de este tipo de medicamentos en el mercado, uno por ámpulas y uno por frasquitos y hay que verificar que sea original. ¿Por qué? Por dos cosas. La efectividad del tratamiento, he visto que los medicamentos piratas no son tan efectivos y no sabemos si tienen otras sustancias. Y la otra es que los medicamentos piratas, yo no lo aplico, pero cuando vine, por segunda opinión, he visto que dan más complicaciones. Y para mí luego es más difícil tratar este tipo de complicaciones porque no sé qué realmente le aplicaron. Entonces, si bien sí se puede resolver, al fin de cuentas son complicaciones un poquito mundanas, vamos a decir, nada más dan molestias, un tiempo, etcétera, sí es pertinente porque esto se puede prevenir. Y del otro tratamiento que estábamos hablando es la desviación de la sangre, que es un procedimiento que se hace, el que se llama procedimiento de chiva, es un procedimiento que se usa o está más extendido en Europa, sobre todo en Francia, que ya se describió, que es desviar la sangre para, si bien tenemos la vena que no está funcionando, si se tapa en cierta forma, en vez de drenar hacia arriba, drena hacia abajo. Y eso hace que, al final de cuentas, no se encharque la sangre. Y al no encharcarse la sangre, mejoran las molestias. Y de hecho, uno de los beneficios que se propone por este tipo de tratamientos es que no se puede hacer en quirófano, el otro es que respetamos una vena, porque desviamos la sangre y la vena se queda ahí, no se ocluye, no se quita, se deja la vena ahí, y esa vena a largo plazo puede ser usada para conducto, ya sea para revascularizar el corazón o, en nuestro caso, como anqueólogos, revascularizar las arterias sobre todas las piernas. Un bypass. Entonces, cuando una persona trae algún tipo de insuficiencia de los signos que debes de tener o que debes de estar presente, es como que sientas inflamación y algún tipo de fatiga, no quiero decir crónica, porque eso es otro malestar, pero una fatiga que no te la quitas y que sientes como que cansancio. Cansancio, sobre todo en las piernas, pero sí se quita, sí se quita. De hecho, una de las cosas que yo les digo, les pregunto a los pacientes o que me preguntan, oye, ¿puedo tener enfermedad de venas? Mira, si tienes cansancio, hinchazón, hinchazón, molestas, dolor, pesadillas, o piensas que lo tienes, y tú vas, te acuestas y levantas los pies y mejoran tus molestias después de un rato, unos 20 minutos de estar así, si mejoran y después de un tiempo de estar mucho tiempo de pie o parado o regresas a tus actividades, te vuelve a dar, en realidad, ahí sí tienes insuficiencia venosa, pero ahí sí recomiendo ampliamente acudir con el arqueólogo para determinar cuál sería tu mejor opción de tratamiento. es que ahí, fíjese, yo no sé, eso es algo que he notado y se me hace muy curioso y por eso le volví a preguntar al inicio de la entrevista la diferencia entre cirujano vascular, es que no sé por qué siento que en México a ustedes como que no les dan la importancia que tienen. ¿Qué pasa, doctor, si alguien trae ese problema en las venas y no se lo trata? Obviamente que cada quien debe ser responsable de su salud, obviamente que el médico está de apoyo en cuanto a eso, no vamos a obligar a ningún paciente a ningún tipo de tratamiento, eso que quede claro para que puedan acudir y pues de las consecuencias, nosotros decimos algo que es frecuente en términos de medicina que nosotros conocemos la historia natural de la enfermedad, quiere decir la historia de la enfermedad si no te atiendes, entonces nosotros sabemos que la enfermedad venosa tiene una historia natural donde empieza con ciertas molestias, pueden aparecer várices y una de las consecuencias es que a largo plazo toda esta inflamación le puede condicionar problemas aparte de las várices, esas várices pueden generar inflamación como se hacen las várices o las tortosidades, ahí se acumula sangre, se inflama y puede ocasionar una trombosis y la otra complicación que pueden tener es que como ya si se acumula mucha sangre en las piernas algo que no vemos muy frecuentemente hay pocos estudios en cuanto a eso por un ejemplo vamos a tener cinco litros de sangre imagínate que todo el día un litro se está acumulando en las piernas un litro de sangre entonces el corazón estaría trabajando con cuatro litros y llega a su casa se acuesta y el corazón ya acostumbrado a trabajar con cuatro litros de tumbas o le regresas un litro de más y de repente el corazón se queda así ¿qué onda? estaba trabajando con cuatro litros y dices entonces esto es diario 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 entonces el corazón también puede sufrir una fatiga si sobre todo tiene otro problema del corazón y es algo frecuente luego ver que este tipo de pacientes pueden también sufrir el corazón y algo que ahorita lo que está mencionando y para la gente que le tiene un poco de temor o reserva o ha escuchado mala información ahorita espero que todo les esté quedando claro siempre es mejor ir con el doctor sin que sea una emergencia si tú traes una malestar y vas con el doctor y te atiendes en un esquema controlado vamos a hacer esto vamos a hacer esto plan A plan B plan C todo ordenado y así tienen más probabilidades de que todo te vaya acorde a lo planeado a que llegas con una emergencia ya traigo un trombo ya traigo esto ya traigo el otro y atiéndeme en este momento en esos momentos siento que le ponen más riesgo y necesario porque lo pudieron haber planeado esa es mi opinión sobre ese tipo de situación pues es una opinión muy muy certera de hecho hay muchas enfermedades de las que podemos hablar de eso en realidad por eso nosotros definimos cirugía programada y cirugía de urgencia y eso ya en todas las especialidades ya está demostrado que la cirugía de urgencia tiene más complicaciones que la cirugía programada entonces en primera si estamos capacitados para resolver ese tipo de urgencias pero solo podemos disminuir ciertos riesgos no es lo mismo sí y de hecho una de las cosas que por poner un ejemplo cuando las arterias de las piernas se tapan y ya no tienen opción para revascularizar o regresar esa circulación el tratamiento ya es una amputación y ahí yo recomiendo por ejemplo una amputación programada porque como tú dices tenemos todo controlado los laboratorios el paciente está tranquilo nosotros el equipo está tranquilo no estamos apurando a nadie ya vimos todas las complicaciones que puede tener vemos todos los pasos que podemos hacer en caso de que tenga una complicación porque no descartamos una complicación no podemos asegurarlo pero tener planes para ver qué complicaciones puede tener siempre es mejor llegar de urgencias con una infección que puede comprometer la vida que tenemos que preparar todo que tenemos que ver que si está cruzado o no cruzado que si comió que si no comió etcétera etcétera eso y si ya tienen una infección los complica más y entonces en este tipo de pacientes de urgencia en una amputación estoy hablando de esto que no son las venas pero es para aclarar un poquito este tipo de pacientes tienen un pronóstico de morbilidad y mortalidad más lamentable o sea se complican más sobre todo después de la cirugía pueden llegar a tener más infartos después de la cirugía de hecho se asocian a infartos mayores después de 30 días después de la cirugía quedan con ciertas secuelas riesgo de infecciones riesgo de inflamaciones riesgo de otras cosas pero si efectivamente tienes toda la razón prepararse para alguna enfermedad y dar un tratamiento en tiempo óptimo es mejor que en tiempo de urgencia aquí tengo dos preguntitas que la vez pasada que platicamos usted y yo alguien nos nos las dejó aquí este en el estudio y pues aprovechándose las hago y ya le contestamos a esa persona una de esas es este que si con un estudio de sangre se puede saber si soy propenso a los trombos es una pregunta un poco difícil de contestar sí y no si hay unas enfermedades que se pueden determinar que tienes riesgo de trombosis en la sangre o predisposición a eso pero realmente no va a normar una conducta de darles tratamiento lo que va a normar una conducta es que tan frecuente has tenido la trombosis o sea ver al paciente por así decirlo no tanto por un estudio el estudio puede decir muchas cosas pero si el paciente tiene muchas trombosis por ejemplo puede decir que tiene tal proteína muy elevada etcétera etcétera pero no le da trombosis en realidad está por demás por así decirlo el estudio por eso siempre hay que valorar con el paciente aquí ver sus antecedentes y demás y si se puede determinar con eso si tiene riesgo de trombosis por ejemplo uno de los parámetros para ver si le vamos a dar algún medicamento más tiempo a un paciente con trombosis venosa justamente está en la sangre lo determinamos si sale muy elevado pues realmente reiniciamos el medicamento o se lo continuamos hasta que disminuya pero si es medio ambigua la pregunta en ciertas personas o circunstancias si es posible ver que tengas predisposición y va a depender de los casos en particulares y en otras en otras opciones realmente algunos pacientes llegan a tener trombosis y a pesar de que les mandas a hacer muchos estudios ninguno arroja un resultado y aún así tenemos que normar una conducta de que este paciente está generando trombosis sin saber de dónde o por qué otra de las preguntas que nos hicieron es ¿por qué hay gente que no reacciona al anticoagulante? es una pregunta excelente hay una predisposición genética a tener respuesta a ciertos medicamentos entonces algunos pacientes van a responder más y decimos que tienen una dosis terapéutica al final de cuentas hacemos estudios de fármacos en poblaciones pero no todos somos completamente iguales entonces nos dan una dosis terapéutica nosotros que es una dosis segura que no te da problemas pero que tampoco o tiene efectividad y no tiene tanto riesgo ahora algunos pacientes salen de esa norma y se quedan con una dosis subóptima o sea que realmente no te están dando una dosis adecuada y entonces en ese caso tenemos que aumentar la dosis o cambiar el medicamento porque algunos pacientes son resistentes a ese tipo de medicamentos es una pregunta muy buena porque por ejemplo en este caso de la trombosis para eso es la valoración a los tres meses para ver si está respondiendo al tratamiento y si no está respondiendo al tratamiento mediante el ultrasonido mediante el examen de sangre etcétera hay que sospechar por qué ya sea que el medicamento lo está haciendo resistente el paciente o el medicamento requerimos más dosis porque lo está aguantando bien el cuerpo porque al final de cuentas el cuerpo piensa que eso es extraño o sea el cuerpo dice no esto no es normal de mí o sea por qué yo debo de tener esto entonces sí es importante valorarlo y la última pregunta que nos hicieron es las medias de compresión sirven o no sirven las medias de compresión sirven muy bien y hasta ahorita yo recomiendo más las medias que el uso de medicamentos las medias te van a aliviar las molestias pero no van a evitar que avance la enfermedad igual que el medicamento ni el medicamento ni las medias van a evitar que avance la enfermedad en realidad los tratamientos invasivos son lo que hace que evite que avance la enfermedad por eso luego es importante todo el mundo no quiere operarse bueno hay tratamientos que podemos usar para justamente que el paciente no llegue a una cirugía y las medias si son muy buenas opciones pero son solo para aliviar las molestias en realidad ahí es dependiendo si el paciente no está accediendo o no quiere acceder a una cirugía pues las medias van a ser una opción muy acorde al paciente hay que recordar que las medias son incómodas sobre todo en época de calor y también hay que valorar que el paciente sea candidato al uso porque si tiene ya también enfermedad de las arterias le puedes predisponer algo peor que enfermar las venas predisponer a una enfermedad de las arterias por el uso de medias pues no es lo correcto y por eso pues es importante que lo valore un especialista de la circulación en este caso pues son los angelos y los cirujanos vasculares y si recomiendo las medias pero hay que darle un seguimiento sobre todo porque pues a largo plazo no conviene usarlas si hay un tratamiento que te puedan ofrecer y que te pueda dar una curación inclusive evitar que avance la enfermedad entonces en México hay centros de venas así les llaman o casi no es común yo no me he tocado ver la verdad pero a lo mejor si hay pero a mí no me ha tocado ver si mira es que aquí hablábamos de que hay unos flebólogos los que tienen una certificación un poco laxa vamos a decirlo pero se da en que pues como tiene unos tratamientos un poquito más económicos se ofrecen eso se da más que nada estas clínicas sobre todo en las afueras de la ciudad o donde no hay mucha visibilidad entonces si existe este tipo de centros yo si los he visto los conozco por así decirlo porque si no cuentas si no responden a ese tratamiento luego ya van acudiendo o viendo opciones y pues nos llegan aquí y nos dicen no pues acudí a tal centro a tal lugar etcétera etcétera donde veían nada más venas o nada más vieron las clínicas de pedagógico donde no les dieron el tratamiento adecuado óptimo y pues ya vienen aquí ya después de seis meses ocho meses doce meses con un tratamiento que no fue tan tan acorde a lo que tenía pues muchas gracias doctor la verdad este espero que haya quedado bastante claro a la gente que nos escucha lo importante que es tener cuidado en tus venas y pues estar al pendiente de estos síntomas y acudir inmediatamente con un angiólogo o cirujano vascular que es lo mismo para que pueda darte una revisada y pues descartar y tratar como dice el doctor no todo tiene que ser cirugía no le tengan miedo es llegar y pues hacer un análisis y pues ahí el doctor te va a ir guiando y no necesariamente todo tiene que acabar en cirugía puede ser este más veces más el miedo que le puedas tener y pues eso te puede generar un poquito más de consecuencias negativas aquí vamos a dejar sus datos y su tarjeta digital para que la gente lo pueda contactar pueda hacer citas ofrece consulta virtual claro ofrecemos consulta virtual de hecho ya tenemos varios pacientes con sus limitantes no lo mismo una consulta virtual que una presidencial pero en caso que tienen alguna duda o sobre todo lo que hacen es como segunda opinión de que me dicen doctor no sé si me debo operar o no me debo operar o usted que me dice y ya me dan todos los estudios la evaluación de otro angiólogo y le digo sabes que esto 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 coincido no coincido etcétera etcétera pues muchas gracias doctor y este gracias a todos y hasta la próxima les dejo el clip del siguiente episodio donde platicar con el doctor sobre el tema de los trombos por si les queda alguna duda ya puedan casar el tema hasta luego después de mi plática con el doctor Luis puedo concluir que el tener una buena salud en tus venas es algo que impacta la salud general en todo tu cuerpo y que siempre es mejor atender este tipo de problemas en un ambiente controlado y a tiempo esto ayudará a minimizar el riesgo de que tengas que llegar por una emergencia cuida tus venas antes de escoger a tu doctor investiga sus años de experiencia así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece en la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo la información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica y recuerda invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales y no olvides suscribirte y no olvides suscribirte a nuestros canales y no olvides